...temas de la consigna que, bueno, es un tema serio, todos son un tema serio, pero el tema de la visita de los diputados a Astiz, recorremos por ejemplo, ¿no? Esther Valdestrino de Cariaga, una de las fundadoras de Mare de Plaza de Mayo que fue detenida, torturada y arrojada al Río de la Plata. Su secuestro fue coordinado por un grupo del ex alumno de la Marina que entonces tenía 26 años, el excremento humano Alfredo Astiz. A ese señor fueron a visitar en un coche oficial, igual, más allá de que es simbólico, pero bueno, es fuerte realmente que sea en un coche oficial de Martín Menem, algunos diputados de la Libertad Avanza, estos son los tiempos que corren. Para hablar de este tema tenemos a Mabel Cariaga, que es hija justamente de Esther Valdestrino, fundadora de Mare de Plaza de Mayo. Mabel, buen día. Acá te saludamos Nahuel y Tomás. Hola Nahuel y Tomás, ¿cómo están? ¿Cómo le da? Bien, bien. Bueno, con este, ¿no? Con este tema que siempre es, digamos, una provocación más y una muestra más de la época de quienes nos está gobernando, pero queremos saber cómo te tocó a vos y cuál es tu opinión, obviamente. Sí, la verdad que estamos viviendo un momento muy difícil para nuestra democracia, porque si bien es un hecho que tal vez pueda afectarnos más particularmente y en lo sentimental, por todo lo que hemos vivido en relación al terrorismo de Estado, a los familiares, a los organismos de derechos humanos, yo creo que es un hecho que pone, que sigue poniendo o que continúa poniendo en riesgo la democracia que hemos podido construir con sus más y con sus menos durante estos 40 años. Y además me parece que no es un hecho aislado, ¿no? Sino que ya hace varios años en que vemos cómo, a partir de los discursos de odio, de los discursos violentos, esper, antes de asumir como diputado, hizo declaraciones públicas donde decía que a los chorros y a los ladrones había que dejarles la cabeza como queso gruller, y eso no tuvo ninguna consecuencia, después asumió como diputado, hechos violentos, manifestaciones violentas en las calles, como los de este grupo que después atentó contra la vida de Cristina. O sea, hay una serie de hechos que han venido construyendo esta visita, ¿no? Es como que es un hecho más en esta construcción y en este dedicamiento de la democracia, que a mí me parece que realmente es lo preocupante, ¿no? Hemos dejado avanzar como democracia a estos grupos, a estos sectores que propongan el odio, la violencia, y en definitiva el retroceso de todos los derechos, ¿no? Las declaraciones de uno de los diputados del TRAN mienten directamente, ¿no? Esta gente que ha sido asesina, genocida, como vos dijiste, autores de los hechos más aberrantes, tuvieron todos sus derechos, fueron juzgados, pudieron defenderse, pudieron declarar, y jamás, mira, que yo estuve en los dos juicios, en el segundo y tercer tramo de la ESMA, en los juicios de la ESMA, jamás, jamás, ni una sola vez, mostraron algún arrepentimiento por los hechos que habían cometido. Entonces, que diputados de la Nación, o sea, representantes de la democracia, vayan a visitar a esta gente, realmente es peligroso. Mabel, muy buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos, y me parece importante, además, recordar estas figuras, ¿no? Porque a veces pasan los años, por ahí ya pensamos que son luchas ganadas, ¿no? Esto de que no se ponga en tela de juicio lo que pasó durante la dictadura, las atrocidades que cometieron, que figuras como Astiz sean repudiadas por todo el mundo, y aparece este gobierno, ¿no? Y como que pone todo eso en tela de juicio, ¿no? Y por ahí hay gente que por ahí le quedó lejos las discusiones por la dictadura y ahora lo analizan o lo ponen, ¿no? Lo ponen como algo que no fue tan terrible o que se estaba luchando contra intereses extranjeros y todo ese tipo de cosas que inventan y demás. ¿Y vos qué querrías, digamos, destacar de la figura de Astiz, ¿no? Como para volver a poner blanco sobre negro sobre estos personajes. Porque muchos hablamos de que fueron terribles, pero por ahí no se habla tanto de todas las cosas que hicieron, ¿no? Sí, en el caso particular, bueno, cada centro clandestino de detención tenía sus características, ¿no? En el caso particular de la ESMA, realmente fue un centro de detención donde además se hizo, se estableció como un laboratorio de prueba, ¿no? Donde a las personas que estaban secuestradas se las ponía a hacer algún tipo de trabajo que tenía relación con la información, la comunicación, ideas que tenía más fera de cómo llegar a ser un próximo presidente, ¿no? Pero en ese contexto de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se organizaron los grupos de tareas, ellos, en el caso concreto de Astiz, él se infiltra en el movimiento de Madres de Plaza de Mayo y se infiltra en un grupo de familiares que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido, cuyo nombre, él usaba el nombre de Gustavo Niño, diciendo que sus padres tenían problemas de salud, vivían en el Mar del Plata, entonces era él el que iba a ocuparse de la búsqueda de su hermano. Imagínate en ese contexto, ¿no?, donde las madres realmente, los familiares, todos estábamos muy sensibilizados ante lo que estaba pasando, que era un hecho inédito, la desaparición de una persona, ¿no? Hasta ese momento, bueno, se eran detenidos, la gran mayoría había habido algunas desapariciones, pero no sistemáticas, como fue a partir de 1976. Bueno, y las madres, cuando así se infiltran, ya llevaban unos meses marchando en la Plaza de Mayo y ellas creían que a los jóvenes, que a ellas no les iba a pasar nada, pero que los jóvenes no deberían acercarse a la Plaza de Mayo, justamente en un intento de cuidarlos. Y es así como, paradójicamente, cuando así llega, las madres lo reciben e incluso lo cuidan, ¿no?, diciéndole, tené cuidado, no vengas. Ahora él se mostraba muy activo, que quería colaborar y no había manera de sacarlo de la plaza. Y un detalle más, él va algunas veces a la Plaza de Mayo con una detenida desaparecida en la Escuela Mecánica de la Armada, la Bayru, que la hace pasar también por su hermana. Te cuento esto por lo macabro, ¿no? Que a veces es muy difícil de comprender. O sea, había un represor de la ESMA y una detenida que iban a las rondas de las Madres de la Plaza de Mayo haciéndose pasar por hermanos de un desaparecido. Y bueno, es así que llega el momento del 8 de diciembre y así señala a las madres que tienen que ser secuestradas de la iglesia, que es mi mamá y Mari Ponce de Bianco, y a un grupo de familiares que, bueno, que estaban en esa iglesia ese día juntando dinero para publicar una solicitada el 10 de diciembre cuyo lema era con una Navidad en paso lo pedimos la verdad. Y ese mismo día a la mañana había habido dos procedimientos donde un papá de un desaparecido, Fondo Vila, y otro compañero se encuentran con Astiz para ir al Buenos Aires, que era uno de los pocos diarios que recibía denuncias en ese momento, y son secuestrados porque justamente era una trampa, ¿no? Los estaban esperando, los secuestran, nunca llegan estos compañeros al Buenos Aires, Gérald, y además ese día se hace otro procedimiento en el atelier de Remo Berardo, que tenía su hermano desaparecido, y que Astiz había ido varias veces a su casa junto con la Bayrú, y son secuestrados ese día también. Bueno, después se produce el procedimiento de la Iglesia Santa Cruz, y el 10 de diciembre, dos días después, es secuestrada a Susana Dichaflor a los cuadras de su casa, la tercera madre de Plaza Mayo, y una de las religiosas francesas que la sacan del convento donde vivía. Ese personaje es así, ¿no? El que le disparó a una joven sueca cuando le iba a secuestrar, el que se rindió en las Malvinas, un cobarde que solo era capaz de secuestrar a gente indefensa, ¿no? Que hoy está preso junto a varios de los torturadores y secuestradores de la Escuela Mecánica de la Armada, y acá te quiero aclarar una cosa que muchas veces se estuvo diciendo estos días en los medios de comunicación, es que estas personas ya tienen 70 años o más de 70 años, y que entonces pueden estar en su casa. Lo que dice la ley específicamente es que las personas mayores de 70 años pueden acceder al beneficio de la prisión domiciliaria siempre y cuando no se pueda garantizar su bienestar y su control de salud en prisión. Y además, la Argentina ha firmado convenios internacionales por los cuales cuando hay personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de ninguna manera se pueden tomar medidas que no digieren la pena a las que fueron condenadas. Y sin embargo, otra cosa que te quiero aclarar, la gran mayoría de los represores están hoy cumpliendo prisión domiciliaria en su casa. O sea, que esto de que están presos hace años sin condena en condiciones humanas es toda una mentira, ¿no? ¿Y qué ves que liga a este gobierno con esos intereses, con esas atrocidades que se hicieron durante la dictadura? ¿Qué le ves? Porque por ahí en el gobierno de Macri uno veía más al empresariado, ¿no? Ligado a ciertos intereses. ¿Vos ahora qué ves que los relaciona y por qué hasta desde algún sector reivindican, ¿no? Lo que se hizo en esa época. Sí, yo creo que por un lado, bueno, tenemos la figura de Villaruel y toda su historia, ¿no? O sea, es una persona que se ha dedicado a defender a los genocidas empezando por Videla, es muy amiga de González, un represor, uno un torturador tremendo, la Escuela de Mecánica de la Armada, una persona que por testimonios de la misma Lava Iru, que yo te estoy hablando, la llevaban a su casa y la violaban con su esposa. O sea, son personajes siniestros y sin embargo Villaruel es amiga, fue amiga de Videla y es amiga de estos personajes. Si bien ella no la hemos escuchado en este último tiempo abogar por la libertad de los genocidas porque, bueno, ahora es vicepresidenta y tal vez la ambición de poder y de ocupar otros lugares la ha ido alejando de una postura que no es la de la sociedad mayoritariamente. O sea, no hay, la sociedad no se está expresando por la libertad de los genocidas. Al contrario, me parece que es un punto en el cual a pesar de todos los retrocesos estamos mayoritariamente de acuerdo que estos crímenes y estos criminales, los crímenes tienen que estar juzgados y condenados y los criminales tienen que cumplir su condena. Pero yo creo que sigue habiendo en el fondo esta cuestión de es cierto que Macri yo me acuerdo que en ese momento Macri está pagando los favores que le hicieron la dictadura que hizo la dictadura a su familia concretamente, ¿no? El grupo Macri se empece y crece durante la dictadura militar. Pero también hay una cuestión vos fijate de... Yo no sé exactamente cuáles son los motivos profundos pero intuyo con esta cuestión de querer involucrar nuevamente a las Fuerzas Armadas esta política represiva que existe entre las fuerzas utilizando las fuerzas de seguridad para reprimir a los manifestantes que tiene algo que ver también con eso, ¿no? Porque nosotros siempre decimos ojo porque si vos no existe más la obediencia de vida si vos vas y reprimís y le sacás un ojo a una persona en una manifestación vas a tener que pagar las consecuencias. Me parece que tiene que ver con ello, ¿no? Con la impunidad con el modelo económico el modelo económico de la dictadura de Macri del menemismo y ahora son parecidos modernizados tal vez por los cambios económicos en la concentración de los capitales hoy es más importante el capital financiero que el industrial y el trabajo entonces los actores tal vez son un poco diferentes o los mismos que han cambiado y se han concentrado económicamente pero me parece que todo tiene un trasfondo económico y que son símbolos también, ¿no? ya es cultura que hemos construido en la sociedad son principios valores éticos que tenemos y que ellos también vienen por todo eso vos fíjate que estamos viviendo en una sociedad un poco solidaria donde los lazos comunitarios se rompen donde de repente vos pasás caminando por la calle y ves un niño que está pidiendo o que está durmiendo en la calle y eso no te conmueve y eso la verdad es muy triste es muy peligroso porque estamos construyendo una sociedad muy deshumanizada ¿no? y mira, sería algo que yo aprendí de mi mamá que era una persona que llegó a la Argentina exiliada de la dictadura del Paraguay ella siempre me decía mira, te tiene que doler el sufrimiento del otro como propio para que puedas y quieras involucrarte para cambiar la sociedad y construir una sociedad más justa y yo creo que en este momento estamos haciendo todo lo contrario y estos estos símbolos son muy importantes la lucha por la vigencia de los derechos humanos el nunca más el tener como concepto en la sociedad que no hubo dos demonios sino que fue terrorismo al Estado y que hubo genocidio todo eso tiene que encontrar ellos yo creo que viene también por este lado es un conjunto de cosas que hacen que esta gente vuelvan una y otra vez sobre querer cambiar la historia que además pasó por tribunales por la justicia y en todos lados en todos los juicios que se hicieron estableció esto ¿no? no hubo una guerra fue terrorismo al Estado el 80% de los desaparecidos y desaparecidas fueron sacostradas de sus homicilios de sus lugares de trabajo o en la vida pública la mayoría de ellos eran trabajadores entonces creo que ellos quieren romper con todo eso y volver a la teoría de los dos demonios Mabel te agradecemos mucho estas palabras aquí en Radio Rebelde bueno muchas gracias a ustedes hasta el pronto abrazo abrazo gracias